El Kraken ¡Libertad! ¡Liberen al Tolentino! Esto no es radio Por 99.3 The number one Mire, nosotros no vamos a analizar la historia del transporte Aquí tenemos personas que nos ayudarán en el comentario Tenemos a Pedro Casals hijo, a Ernesto Jiménez, el gurú de Sangles Estrella y quien más que el Sensei. Una canción de un amigo nuestro que estuvo aquí mala suerte, yo estaba en Lawrence, Massachusetts El Tony Armo, con una canción que se llama... El carro público El carro público Yo quiero hacer un llamado no sé por qué a esta altura de juego. La DGC no tiene una querella contra Juan Uvieris porque aquí no existe sindicato, aquí existe un cartel un cartel de mafiosos delincuentes atracadores del erario de la voluntad de un pueblo que lo único padre de familia son ellos Yo no sé por qué industria y comercio y Tobisó y su equipo a esta altura de juego no tiene una querella contra Juan Uvieres porque Rafael Arias no tiene una querella contra Juan Uvieres porque este charlatán irresponsable y qué difícil empezar que la gente escuche las radios así con una indignación porque este charlatán le dio la gana de cerrar la 27 de febrero en donde se estimó que se perdió una producción económica astro porque esta charlatán irresponsable con un grupo de delincuentes parásitos lagartijas Juan Pustacabla 27 y yo le voy a leer textualmente para que ustedes vean él dice el presidente de la Federación Nacional de Transporte de la nueva opción Juan Uvieres aseguró que si el gobierno preste perdón el presidente federal dijo la estafa de los combustibles viene desde hace mucho tiempo atrás eso fue con los que lo entrevistaron ahí el miércoles y aunque venga donde el mismo Ito Bisonó sabe que las cosas no dependen de él aquí Ito solo da la cara los que de verdad saben los precios son la embajada de Francia en el país y los dueños de la Total Energy en dicha reunión Juan Uvieres solicitó de forma verbal al ministerio de industria y comercio una auditoría para la gestión pasada es decir Juan Uvieres llegó al ministerio de industria y comercio y ni sabía por qué estaba ahí bueno yo vengo déjame ver porque yo no estuve en la calle la 27 de febrero ah porque hay que hacer una auditoría a la gestión pasada estamos de acuerdo ah porque la embajada de Francia que casas y los muchachos tendrán que explicarme eso que la embajada de Francia y la Total Energy es que tiene que una mafia pero esa mafia viene de años y que yo le pregunté al gurú sobre los impuestos pero usted era diputado y por qué usted no sometió un proyecto de ley de la ley de hidrocarburos la 111-00 pues charla está irresponsable porque usted es un delincuente porque aquí se trancó él la 27 de febrero y la señora Rosa Jiménez quien tuvo un derrame cerebral iba a una ambulancia y eso maldito que que trancaba la 27 dijeron aquí no va a pasar nadie si hubiese había un familiar ahí le cae el disparo y la sangre ahí hubiese llegado al río ¿quiénes son los culpables? los gobiernos que alimentaron a esos monstruos son los dueños del país en el 2014 detuvieron un vehículo en Boca Chica con 50 niños y los profesores a desmontarlo porque habían que tomar el transporte de ellos en el 2007 la romana encendieron un vehículo cuando llevaban un grupo de mujeres que las transportaban de la zona franca en el 2015 le dieron un empujón a un anciano cuando se dicen ya adultos mayores pues aquí el problema se cambia con otros términos le tiraron un cóctel molotov en el 2012 que dejó a una mujer desfigurada totalmente y nadie fue criminalizado por ese caso por 15 pesos por 15 pesos que le faltaba fue que dieron el empujón a esos ancianos entonces ustedes son unos salteadores ustedes son los únicos padres de familia charlatanes ustedes tienen todo el derecho de protestar ustedes no están protestando por gasolina pero mire señor lo que dice ese señor dice mire el presidente de la federación de transporte de la nueva opción Juan Ubiere dice que si el gobierno pretende implementar corredores en otras rutas como en el caso de la avenida Núñez Cáceres los choferes lo recibirán con fusiles en las manos usted está escuchando esa vaina porque aquí mire mire señor presidente este país vamos a desbarastar a esos padres de familia que son más que delincuentes con excepciones de algunos ustedes quieren ver que la policía haga ahora mismo un retén o una pesquisa para que detengan esos vehículos que van a sacar machetes armas caseras colines puñales bombas molotov son tan delincuentes que yo no puedo pasar a buscar a Gaby de Sangres en mi vehículo privado porque me detienen no la van a montar en mi vehículo privado porque ellos son los dueños de las calles entonces señor presidente vamos a desbarastar esa mafia de estos llamados sindicatos está bien entonces yo digo al pueblo vamos a protestar contra ellos bueno el pasaje debido a la pandemia bueno como no se va a a montar o a transportar pasajeros pusieron dos adelante y uno dos atrás uno delante y subieron 40 pesos bueno por por el distanciamiento el país está abierto tienen el vehículo lleno y siguen cobrando los mismos 40 pesos porque para ellos nadie lo puede aquí decir lo que tiene que hacer donde usted se monta en esos disparates que el día que haga falta hacer la película transforme parte 8 que me hagan aquí para que todos estos tientos se lo lleven para allá y con ellos hagan los transformes porque aquí lo que tenemos son disparates vehículo que usted se monta sale sucio y escúchame que lo dije los otros días choferes que andan con pote porque orinan ahí se le rompe la ropa a la gente la persona sale con su ropa rota las puertas caídas yo le pregunto al señor presidente quien responde por el por el pobre usuario ellos no son padres de familia nosotros no somos padres de familia nosotros no estamos en la protesta usted puede hacer lo que usted quiera es que usted no puede tener la 26 de febrero porque usted cuando el expresidente leonel fernández habló aquí del túnel del transporte lo elevado se opusieron cuando el teleférico de de danilo se opusieron cuando el metro se opusieron quien trae maonza se opone pues váyanse a la M charlatanes delincuente si aquí hay la la mafia siciliano ustedes son el cartel de delincuentes charlatanes señores pero haga eso un país desarrollado detuvo la 27 aquí había tapón desde las Américas porque este charlatán detuvo la 27 y él ni sabía que estaba haciendo ahí al frente entonces señor presidente póngase los pantalones ante este cartel de delincuentes mafiosos extorsionadores y por esto de unos pollitos que llegaron hasta presos algunos los llamados pollitos porque han tenido los gobiernos agarrados sobre los testículos porque nadie se tiene que nadie se quiera poner los pantalones hágalo señor presidente vamos a llenar este país de onza tenga transporte nuevo de teleférico más metro y que esos pobres padres de familia se los lleven el carajo mire por ejemplo para que usted vea como ellos andan desde los acarrizos hasta el 9 de la Duarte se paga 60 pesos otros pagan 50 otros 45 descontrol desde el kilómetro 13 hasta pintura se paga 50 pesos usted está escuchando eso desde ahí hasta la avenida doctor de filló 45 pesos y desde ahí hasta la Duarte 50 pesos estamos hablando que una gente gasta 350 pesos usted le pregunta a los que regulan el precio del pasaje ay yo no sabía que se estaba haciendo eso vamos a investigarlo aquí se tiene que detener la charlatanería irresponsabilidad pero usted usted fue diputado ajá y por qué usted no puso un proyecto de ley para que se regule la ley de hidrocarburos porque a ustedes no le convienen porque ustedes son los dueños de ruta el juez Vargas decía hace mucho que esto se salió de control ante estos delincuentes en su gran mayoría extorsionadores aquí usted ve un chofer en su gran mayoría de carro público lo que ve es un delincuente que salga en el antidope y todos para que ustedes vean cómo salen ahí entonces esta charlatan cerró la 27 de febrero y ni sabía por qué estaba ahí entonces yo le pido al señor presidente y le pido al pueblo dominicano vamos a levantarnos contra estos saqueadores abusadores ratas de la paz de la tranquilidad y que si aquí no va a llegar un gobierno que lo ponga en su puesto pues que le entreguen a ello al país que de sindicalistas no tienen nada detengamos esta charlatanería irresponsabilidad de estos sindicalistas que en otros países un país desarrollado usted tuviera ahora mismo en prisión lo que voy a decir me va a tomar un minuto yo creo que desde el principio de este programa hemos hablado de la importancia de tener transporte digno para la ciudadanía y tú lo has mencionado Tolentino estás hablando de países desarrollados es una lástima que estos entre comillas padres de familia estén como bien mencionas subyugando a todos los gobiernos donde se supone que deberíamos estar organizados es una lástima también el hecho de que no se visualice si se va a hacer otra línea de metro que es necesaria sumamente necesaria porque además se ahorra demasiado y el descontrol también que hay con los pasajes entonces como bien apuntas que lástima que esta señora así como ella tal vez otras personas también todo lo que tuvieron que pasar el día de ayer porque a esta gente le dio la gana de hacer eso yo tuve la oportunidad de trabajar en una ocasión con el fondo de transporte y desarrollo terrestre y recuerdo como hoy que ese director me decía precisamente que un hombre que sea de Dios no puede estar en la política lamentablemente porque se le dificulta demasiado hacer las cosas bien y él estaba cobrándole a todos estos sindicatos mechetrano todos esos nombres que tenían tiempo y años sin pagar absolutamente nada y él decía yo digo algo para que se haga para que no vayamos por las reglas y por las leyes y mi propio jefe entonces después está abrazando a Juan Ubiere es una lástima de verdad que no se tome carta en el asunto y ahí es donde uno dice yo no estoy de acuerdo con esto yo creo en la democracia pero ahí que uno dice que el exceso de democracia nos hace daño señores lamentablemente uno tiene que decir eso ahí es donde uno viene y dice que la mano dura funciona más que un liderazgo político porque qué es lo que hay que hacer entonces enfrentarlos de la peor manera parece que eso es lo que tenemos que hacer como país tú sabes que y estas son las cosas de la democracia qué bonito análisis al final por eso está en crisis la democracia no solo en República Dominicana en otras partes del mundo porque la democracia es estado de derecho la democracia es el sistema que ha permitido que se respete la ley más que en cualquier otro sistema en dictadura no hay ley en dictadura está la palabra de un hombre que lo decide todo entonces el estado soy yo como sentenció el rey sol entonces qué sucede cuando la democracia no funciona se tergiversa la percepción misma de la gente sobre la democracia pero la gente no se ha dado cuenta que no está viviendo en democracia eso no es un ejemplo de democracia una vez en una charla en Funglode Pedro era mi coordinador en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa en esa charla estuvieron hablando sobre los sistemas de transporte la señora la ingeniera Marta Zaragoza dijo lo siguiente un sistema de transporte desordenado es el reflejo de un país desordenado si usted va a una nación y quiere saber su grado de desarrollo mire su sistema de transporte público nosotros somos una nación potencia en turismo en el Caribe la mayor potencia turística del Caribe somos nosotros está la ribera la ribera maya pero es otro tema ahora bien cuando viene un turista que hemos visto los casos y lo apean como si fuera un saco de arroz o de plátanos y viene ese turista y lo graba en las redes y enseña el desorden de la República Dominicana en donde no tienen ni siquiera la seguridad de transportarse de manera eficiente que ustedes creen que pasa a nivel internacional ¿cuál es el impacto económico que ustedes creen que eso tiene a nivel mundial para la República Dominicana? eso es un aspecto ¿verdad? ahora nosotros como ciudadanos que hasta nos hemos acostumbrado a esa vergüenza porque el hombre es el ser que mayor capacidad de adaptación tiene en el planeta hay una frase muy bonita de Dostoyevsky hasta lo propio nos acostumbramos nos acostumbramos hasta lo malo y lo terminamos normalizando lo vemos como normal pero no es como dice Tolentino es una mafia criminal que indigna haya logrado inclusive arrodillar a los gobiernos a todos los gobiernos de la República Dominicana todos han tenido que darle concesiones a una banda que parecen más bandidos que supuestos sindicalistas ni empresarios porque ni siquiera llegan a esa categoría es una categoría de cartel mafioso que pone en peligro la seguridad y la paz de la República Dominicana y uno se pregunta ¿hasta cuándo lo vamos a aceptar? o sea ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? lo más delicado de todo esto es que del año 2014 siempre lo he reiterado y fue parte de un gran enfrentamiento valientemente el Tribunal Constitucional a raíz de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo liberalizó el sector transporte y creo que significa liberalizar en términos jurídicos había un régimen especializado donde estos sindicatos se les había dado una concesión como tú bien estableces de tener la exclusividad de las rutas porque aquí decimos la ruta las rutas no son de los sindicatos las rutas son del Estado son como las frecuencias cuando usted va a darte una emisora la frecuencia no es suya es una concesión que se da una renta de esas frecuencias que es del Estado igual son las rutas y a raíz de esto que muchos empresarios querían invertir pero no podían porque a esta gente le queman las guaguas le hacen piquetes yo mismo paso una experiencia una vez como para llegar siempre lo cuento en la independencia en una guagua me apiaron a batazo literalmente yo como muy calpética y nos apiaron para montar en otro carro que tuvimos que irnos a pie caminando y eso como dice Ernesto no lo normaliza porque eso estamos en República Dominicana ¿qué se pasa? se liberó el transporte y ese fue el famoso caso de Agubieres lo sacaron cargado del tribunal que se era el de Jesús Cristo uy se tiró cargado porque se desmayó pero hasta el día de hoy han logrado no arrodillar los gobiernos ellos son los gobiernos porque se han infiltrado en la Cámara de Diputados en el Senado y en el Poder Ejecutivo no están arrodillando el gobierno ellos son el gobierno muy buen punto son el gobierno ¿y quién está dirigiendo el organismo llamado a regular la actuación y supervisar a los sindicatos que como bien planteas los sindicatos históricamente no República Dominicana miren el caso de Jimmy Hoff en Estados Unidos porque la mafia italiana organizó sindicatos de obreros de transporte controlaron el país si querían paraban en las rutas comerciales en Estados Unidos paraban los camiones hacían lo mismo es un comportamiento aprendido aquí lo hacían aquí lo hacen peor porque ya tuvieron que ponerse fuerte con esa vaina y ya los sindicatos no tienen esa cantidad de exclusividad simplemente para el tema laboral pero si a eso nos vamos la operatividad de los sindicatos aquí es corporativa no es gremio laboral es corporativa rentista donde usted explica que los principales dueños de esos sindicatos son dueños no son presidentes porque se muere uno deja el hermano el otro se retira deja el hijo son empresas familiares ¿cómo usted explica que tenga un hotel uno de 300 millones de pesos más una inversión de 200 más que un hotel buenísimo de ahí en Bonao Antonio Marte ¿cómo se explica? una herencia familiar conchando consiguió los cuartos no ¿por qué no se meten con el tema del combustible que hay? vamos a cerrar ¿cuántos millones ha destinado el Estado en subsidiar combustible gratis a ustedes? le pagamos su operatividad dándole combustible que muchas veces ¿saben lo que hacen? lo venden ni se lo dan a los choferes los venden los tickets y se lo dan a otros eso es un abuso y hasta que no se les meta mano que no se les va a meter porque los gobiernos saben que esta gente maneja un ejército de padres de familia que si son capaces de pararte una vía pública y ninguna autoridad representarle o enfrentarle es porque no va a pasar nada es la ciudadanía que tiene que empoderarse es la ciudadanía que tiene que decir no me monto en esa vaina más coge una semana de calor y lío y usted verá que en una semana sin transporte los mismos choferes van a quitar a esa gente van a pedir la cabeza a esos jefes porque esos choferes no son los culpables esos choferes son trabajadores los culpables son los jefes porque esos choferes están explotados les pagan miseria y no les pagan cobran ellos tienen que pagar la ruta de ellos aparte y no saben si esos choferes se enteran el esquema de beneficios y rentas que tienen sus jefes explotan el sindicato y lo queman dicen que a veces uno duerme con el enemigo y yo creo que el tema de que el mismo director del Intran haya sido secretario general del CONATRA habla muchísimo de lo que está sucediendo a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y es que estamos unos con otros aquí todos juntos pero Johnny dijo algo bellísimo que es hablo de dignidad y yo creo que un país no puede tener la capacidad de soñar ni de querer crecer ni querer mejorar si donde te montas todos los días para ir moviéndote para llegar para avanzar no te da la capacidad no te da no te da lo justo no te da lo que tú te mereces como un muchacho con felicidad y alegría llega a una universidad se va a su trabajo se viste se esmera por llegar a su trabajo si al final no le están dando lo que se merece como tú dices yo voy para mi trabajo con mi ropita bien bonita no te da gusto no te da ganas y desde ahí comienza toda esa cadena de no querer tener un buen país de esa molestia de esa no ganas de pertenecer de ese orgullo patriótico las pequeñas cosas hacen lo macro hacen lo grande si nosotros le damos un transporte público justo un lugar hermoso para vivir una comodidad todo cambiaría y eso yo creo que es tan minúsculo y tan fácil de resolver es minúsculo pero si uno se pone a pensar nosotros venimos aquí cómodos porque tenemos nuestros vehículos entonces cuando un muchacho de escasos recursos como tú dices Gaby tiene que ir a una universidad ¿verdad? pública sí tiene que ir a su universidad y encima de eso el transporte o el transitar tampoco es digno y también tiene que enfrentarse con otras cosas allá afuera la verdad es que se va desmoralizando exactamente así no se crece ante esta mafia ese cartel de criminal yo espero que en las próximas horas sea el intran la DGC sea el ministerio de industria y comercio tienen que someter someter ante la justicia por desorden público al mal llamado juan huviere y su grupo de delincuentes de la justicia de la justicia de la justicia y su grupo de delincuentes y su grupo de delincuentes de la justicia y su grupo